La Universidad Politécnica de Valencia y la empresa Robert ponen en marcha la cátedra Robert con el objetivo de acercar el mundo de la empresa al alumnado de Ingeniería Civil e Ingeniería de Caminos. Pepe Capilla, rector de la UPV y Alfredo Rodríguez, presidente de Robert, han firmado el convenio de creación de la cátedra junto a representantes de ambas entidades. Robert no se entendería sin la Universidad Politécnica de Valencia. De hecho, yo soy ingeniero de Caminos, tuve la suerte de estudiar esta magnífica universidad y somos lo que somos gracias a la Universidad, los ingenieros de Caminos y siempre hemos tenido mucha vinculación y ahora la vamos a materializar con la cátedra Robert. El profesor de la UPV, Julián Alcalá, director de la cátedra Robert, destaca que el alumnado de la Universidad será quien más se beneficie de sus actividades. Lo que pretendemos es que Robert es una empresa de matriz valenciana que tiene una experiencia internacional en gestión de grandes proyectos de Ingeniería Civil enorme y lo que queríamos es que ese bagaje llegue a la universidad y sobre todo a nuestros egresados para que vean por dentro los entresijos de una empresa de estas, cómo se gestionan esas obras, cómo se consiguen esos contratos y aprovechar también las relaciones que tiene Robert para poder traer aquí a los principales gestores de las obras de Ingeniería Civil de España para que nos cuenten cómo se está ahora mismo gestionando toda la inversión pública que se hace en el país. Entre las acciones previstas se encuentra la creación de contenidos formativos enfocados a la gestión, así como facilitar el contacto de estudiantes de Ingeniería con una selección de los máximos responsables de las grandes administraciones y entidades inversoras en obra pública de España. Hemos conseguido ya cerrar la visita de los principales gestores de empresas públicas como Acuages, como Adif, como gente del Ministerio de Fomento del Puerto de Valencia, que son las principales inversiones en obra pública. Que vengan y nos cuenten cómo se estructuran estas empresas, cómo funcionan, cómo gestionan esos contratos y cómo las empresas constructoras los licitan para conseguirlos y luego para desarrollarlos. Robert es un grupo constructor diversificado con presencia en cuatro continentes y más de 700 empleados. En la actualidad está presente entre otros países en España, Suecia, Polonia, Francia, Colombia, Uruguay, Argelia, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.